El marketing, el modelo de negocio que posiblemente hayas venido aplicando en el mundo de la música ya no es opción. Si quieres seguir con él, posiblemente malvivas de esta industria que entiendo que te apasiona y que es tu vida. Ahora mismo lo que tienes que hacer es entender qué está pasando. Fíjate, Spotify ha anunciado que para 2025 prevén que en el mundo existan y ellos tengan controlados a más de 50 millones de creadores. Esto es un dato más que importante. La creación en la música está ahora mismo en su mejor momento, pero esta creación luego dará lugar a una serie de necesidades. Ellos van a demandar productos y servicios para poder escalar con esa propuesta musical. Tú lo que tienes que hacer desde cualquier perspectiva es cambiar el chip, entender que pasamos de un modelo físico a un modelo híbrido. ¿Esto qué significa? Que ya no es cuestión de digital y no digital. El mundo es híbrido. Y tú tienes que pivotar una estrategia que vaya de lo digital a lo presencial. Por eso lo primero que tienes que hacer es ver y detectar dónde tú más brillas. A partir de ahí diseñar un producto. Una vez que lo tienes claro, dónde está ese micronicho de mercado en base a una necesidad latente, lo que tienes que hacer es dar, 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 generar muchísimo contenido de valor en los soportes que consideres más idóneos a tu esencia y donde consideres que se encuentra, por supuesto, tu público. La generosidad tiene que ser una de las etiquetas que tienen que ir impregnadas en tu ADN. Y el siguiente paso será ofrecer productos y servicios realmente cualificados a esa audiencia a la que tanto has dado. Así vas a conseguir implantar un modelo en base a las nuevas necesidades del mercado, un modelo diversificado y, lo más importante, un modelo que se dirija a cualquier lugar del mundo. Vas a tener un mercado abierto, casi infinito. Y si realmente aportas valor y conocimiento, que esto es igual a soluciones concretas, desde cualquier perspectiva de la música, te puedo garantizar que vas a vivir de esta pasión tan grande, de esta industria que tanto nos apasiona durante muchísimos años. Pero el comienzo está en ti. No culpes a la situación, no culpes a la pandemia, no culpes al equipo que tienes, no culpes al entorno, la solución para bien y para mal la tienes tú. Y todo comienza aquí, de verdad, hazme caso, aquí. Ya estás tardando.